Todo el apoyo en las labores de inteligencia en el país de Colombia, logrando la ubicación y captura, y posteriormente los trámites realizados también por Migración Colombia, con Migración Panamá. Es un trabajo rápido y efectivo, y eso se llevó a cabo gracias a la colaboración, hermandad que existe entre los dos países. Así que es un trabajo que realmente gana Panamá, gana el país de Colombia, y gana sobre todo la sociedad, que hemos sacado de circulación este peligroso antisocial. Un punto, señor director, esta persona, ¿por qué delito le están siendo buscados? ¿Desde cuánto se le está haciendo la pregunta? Bueno, el sujeto en mención, a que hacemos referencia, tiene delito de evasión, tiene delito de pandillerismo, y también se está investigando por un delito de homicidio cometido posiblemente en la ciudad de Colón, en la provincia de Colón. ¿Vive en la provincia de Colón? Sí, es colonense y vive en la provincia de Colón. Esta persona cometió algún delito aquí en Panamá, y también me trae detalles sobre una operación detrás de personas que se infectó en Santiago. Bueno, este sujeto, los delitos que mencioné, se cometió aquí en nuestro país, en Panamá. Con respecto a la operación que se llevó a cabo la semana pasada sobre trata de personas con la modalidad de explotación sexual, también podemos mencionar que la policía, como lo dije anteriormente, llevando a cabo todo tipo de actividades, también siempre liderizado por el Ministerio Público, en esta oportunidad la Fiscalía de Crimes Organizados da con el desmantelamiento de un grupo de personas que se dedican a este tipo de actividad. Tenemos una persona aprendida y tenemos varias personas que estaban siendo utilizadas en la modalidad de explotación sexual. Señor director, ¿no es la primera organización dedicada a un ataque que es desmantelada en nuestro país? Y también su opinión sobre el caso de la DDI, que quedó, al parecer, no hay nadie responsable por el movimiento de la Policía Nacional que ha hecho ocurrir el año pasado. Sí, efectivamente. Buenas tardes nuevamente. Y no es la primera operación que nosotros llevamos en Trata de Blanca. Como país y como institución, Ministerio Público igualmente, hemos sido reconocidos por muchos organismos internacionales referentes al combate frontal que tenemos contra la trata de personas. Efectivamente, ya creo que esta es como la novena o décima operación que llevamos a cabo y ya hay en curso muchas operaciones ahorita en Trata de Blanca que posteriormente van a ser también llevadas a fines términos y van con muchos resultados positivos. Así que el país tiene una lucha frontal con este delito. De verdad que es increíble este tipo de delito. Hace tanto daño a la sociedad. Efectivamente, si hubo, tenemos un proceso. Nosotros, como institución creyente del debido proceso, del derecho, acogemos lo que dicen los fallos judiciales. Nos tocará a nosotros, y nos tocará a nuestros abogados de la institución poner los recursos pertinentes para tal caso. De verdad que sí. Nosotros nos acogemos lo que dice, lo que establece nuestro ordenamiento judicial. Dependientemente de que tenga la Policía Nacional a comerse a lo que diga un grado de conciencia del sistema penal legislatorio, es evidente que este tipo de casos se culera, se sienten generados los miembros de la Policía Nacional a ver que una humanidad murió, porque hasta ahora no se sabe, y acabó con la vida cuando se le comprueba a dos personas que efectivamente se robaron y si tenían la razón en su lugar. No, definitivamente sí nos sentimos un poco incómodos, claro que sí, un poco hasta molestos, de verdad que sí, y un poco desmotivadores para nuestras unidades, pero somos hombres de derechos, somos una institución de derechos, cumplidores de las leyes, cumplidores de la Constitución, y nos acogemos a los fallos, y nos tocará a nosotros como institución hacer las apelaciones que correspondan a tal fin. Sí, efectivamente, nosotros en la lucha del narcotráfico, de verdad que en nuestro país, la lucha contra el narcotráfico, la lucha con el crimen organizado, no es una lucha de agencias, es una lucha de país, así que toda la orientación y el esfuerzo es un esfuerzo país, y efectivamente nosotros hemos sido calificados como entre los países más eficientes en el combate a la droga, en el combate al crimen organizado, y en proporcionalidad somos pocas las unidades que tenemos en combate al narcotráfico, pero somos sumamente eficientes. En lo que va del año, ya nuestras agencias, en todos los estamentos de seguridad, ya estamos en las 50 toneladas, y de verdad que es una cifra muy significativa, nosotros hemos puesto ya solamente en materia de tenencia, tráfico y venta de drogas, casi 2.220 ciudadanos, de verdad que hemos sido eficientes, vamos a seguir reforzando, vamos a seguir potenciando nuestros recursos, vamos a seguir canalizando esfuerzos, a fin de orientar mucho más esfuerzo a la lucha contra el narcotráfico. El señor presidente, en los próximos días, va a estar informando a la luz pública algunas operaciones que vamos a tener en combinación con otros países, así que la lucha contra el narcotráfico frontal. Desafortunadamente, el tema del aumento en las personas dedicadas a esta actividad, desafortunadamente va en aumento. ¿Qué no puede ser sobre la llave de una mujer que ya casi todo es un espacio dentro de una bodega? Sí, destacar de verdad que también destacar el esfuerzo también de todo este fin de semana de nuestras unidades. Nosotros este fin de semana tuvimos un reforzamiento de casi mil unidades adicionales al servicio normal. Sí, efectivamente, nosotros, dicho en otras palabras, nosotros casi el viernes, sábado y domingo tuvimos un homicidio en el país, de verdad que es algo sumamente increíble. Sí tuvimos un homicidio, aparentemente, que es lo de los detalles que hay, una ciudadana que estaba desde el martes y fue encontrada en una bodega en la zona libre de Colón. Nuestros elementos de inteligencia, nuestros elementos judiciales, conjuntamente con el Ministerio Público, están en el levantamiento de los hallazgos a fin de determinar causas y quiénes son los responsables de dicho crimen. ¿La condición, señor director, a la que se lo compara, ¿se lo compara, se 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 lo compara. No, los detalles ahí no se han dado. Me imagino que en el transcurso del día van a salir esos detalles, si tiene algún tipo de herida, arma blanca, arma de fuego, algún tipo de asfixia, eso lo dictamina lo que es generalmente la necrucha. Yo quiero destacar también que efectivamente, lo decía el señor subdirector, la lucha del crimen organizado no es una lucha ni tan siquiera de país, es una lucha que no tiene frontera. Y de verdad que qué bonito la comunidad de inteligencia, la comunidad de la relación esta informal que hay entre todos los países y entre siempre la comunicación que hay con los países hermanos en materia de inteligencia, de verdad que trae como estos resultados. Efectivamente, nosotros el sábado hubieron un hurto de unos vehículos en un sector de la provincia de Chiriquí y efectivamente ya nos están haciendo coordinaciones precisamente con el hermano país de Costa Rica, ya tenemos capturas en Costa Rica de algunos de estos vehículos. Así que este es el resultado generalmente de la lucha en conjunto, que no solamente es de país sino de tipo regional. Mire, nosotros no tengo una notificación directa de eso, independientemente de nosotros siempre a nivel interno mediante los mecanismos internos que son nuestra DRP y asuntos internos, siempre nosotros estamos haciendo algún tipo de investigaciones internas y de verdad que principalmente en las escuelas si hay una investigación interna referente a eso pero bueno, eso traerá los resultados cuando termine la investigación Nosotros como una acción de personal normal nosotros tuvimos hace casi un mes movimientos de puestos efectivamente el director de ausencia fue removido hacia otro puesto, efectivamente que sí Doctor, para que nos hablo un poco más sobre el caso de la captura de esta persona en Colombia he formado parte de la lista de los más buscados que tiene la Policía Nacional y en ese mismo sentido ¿qué tipo de comunicación tienen, lo han tenido ustedes para ver si se logró buscar al israelí Chávez Dhaná, que encuentra jugado del centro Sí, como dije anteriormente nosotros sí, efectivamente desde que hubo la fuga de este ciudadano es un ciudadano de alto perfil un delincuente de alto perfil independientemente también dedicado a actividades de narcotráfico perteneciente a una a un grupo criminal organizado de la provincia de Colón efectivamente sí estaba entre los más buscados desde el día cero nosotros empezamos con las coordinaciones en materia de inteligencia con la hermana República no solamente de Colombia sino con otros países y de verdad que, bueno, dio como resultado el regreso a que cumpla y que cumpla con la justicia panameña con referente a la israelí nosotros estamos ahorita en proceso ahorita nuestra división de inteligencia también dirigida por el Consejo de Seguridad estamos llevando algunas investigaciones y ya tenemos algunas pistas referentes a este ciudadano Sí, de eso te hablé efectivamente hubo unos vehículos que se hurtaron el día sábado pero ya con las coordinaciones y ese proceso que tenemos binacional con la hermana República de Costa Rica ya fueron ubicados la mayoría de estos vehículos ya fueron ubicados en Costa Rica estamos en los procesos judiciales de que esos vehículos y ese bien regresa a nuestro país efectivamente algunos, si tenemos alguna tendencia de que algunos de estos vehículos precisamente robados en el sector fronterizo son llevados hacia la provincia hacia la República de Costa Rica ¿Entonces hay grupos organizados que se dedican a esto? Sí, hay algunos hay grupos organizados que se dedican a esto ya hemos desintegrado algunos de ellos pero significa nuevamente se reorganizan pero nuestras autoridades y el Ministerio Público estamos trabajando en conjunto a fin de atacar nuevamente estos grupos que nuevamente se organizan ¿Cuánto tiempo lo hayan? ¿No recuerdo en este momento? ¿Por qué se hubiera ubicado? Fueron ubicados tres anteriormente fueron ubicados cuatro también que estamos y hay algunos otros que también estamos trabajando con otros expedientes que posiblemente estén en Costa Rica ¿Cuál es la posición de la Policía Nacional de este tipo de delitos que han creado un sin sabor en la sociedad en que la policía hace su trabajo y la persona con las razones que sea bajo el sistema penal de la violencia es la libertad ¿No es el primer caso que le ocurre a usted? Sí, mira nosotros de verdad como institución nosotros somos los de ley cumplidores de la norma jurídica el sistema penal acusatorio está para quedarse y vino para quedarse de verdad que si hay un proceso igual de aprendizaje que nos toca a todos no solamente a la policía no solamente al Ministerio Público sino a la misma sociedad me tocó a mí estar estudiando en Chile también y me tocó ver también cuando llegó el sistema penal acusatorio en Chile y también tuvieron las mismas experiencias que tenemos con nosotros nosotros la institución y el mensaje siempre que nosotros le damos a nuestro policía es seguir haciendo el trabajo seguir haciendo lo que nos corresponde y de verdad que eso estamos haciendo y de verdad que yo también quiero felicitar a nuestro policía que hacen más allá de lo que se les pide de verdad que siempre recorren una mía más y de verdad que seguiremos así haciendo lo que nos corresponde no te voy a negar que los primeros días nos pasó mucho algún tipo de desmotivación con nuestras unidades a lo largo nosotros giramos instrucciones a los que son los líderes de la zona a los líderes de las áreas a hablarle a nuestras unidades que hagamos lo que nos corresponde hacer eso es todo gracias 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 gracias